que estaba viendo a los hijos de la otra y así vamos un problemón, cosa que te puede pasar a vos digamos un ejemplo de que tal vez llegues con tus niños o algo así porque los vas a ir a ver o algo así o sea se arma un gran problemón, así se armó ahí va, entonces si estuvo fuerte va entonces por eso yo digo verdad, a esa altura de las relaciones deben entender que los dos tienen compromiso entonces tanto aquel y tanto como él la otra cosa vos que yo le iba a preguntar a él es que si a él se enteró de los problemas que tuvo la Karina de que Marvin no vino a... yo no me enteré de hacer los vaqueos, yo no estaba yo no estaba abajo, yo andaba en la Catedral ajá, me contaron el vaqueo y dice que vino ese problema a Marvin, aquí se la venía a buscar y dice que no la busca ahora, dice que vino dos veces aquí a hacer problemas aquí como a la casa así como le hace a la Kayle, le llegas a matar la puta y a Bolo, ajá, entonces a qué hace tuvo que salir va Michael sí, la echaron más que todo, la echaron a la casa ajá, así dijo ella que la habían echado el dueño le dijo que se desalojara ahí porque muchos problemas le habían estado llegando sí porque le había molestado la puerta imagínate, imagínate vos y como Marvin ha llegado, vos lo vas a molestar a la Kayle y como que quiere ver a mis hijos, quiero ver a mis hijos en un video, él dijo, yo voy a decir, así estábamos, mira así, yo lo estaba grabando él así como que te esté grabando a vos vino él dijo, ahorita voy a decir toda la verdad agarró el teléfono y se puso acá mire, es que Wilder eso, Wilder me paga para hacer eso Wilder me dice que va a ser problema ¿por qué? porque ya tenía las denuncias encima y quería ver cómo zafarse querías quitarse querías quitarse y vine yo, él grabó, yo grabé también yo lo subí, él pensó que yo no lo iba a subir todos modos el que nada teme, nada debe el que nada debe, nada teme ah sí la cosa que entendiste pues sí Luis, entonces ¿qué consejo le damos a Luis ahí? ¿por qué le preguntarían ustedes y nuestros suscriptores? yo, ehm ¿qué le preguntarías? ¿no? ¿qué le dirías? porque vos sabés que le digas no significa que eso vaya a ser voy a iniciar yo haciendo preguntas yo le voy a preguntar una buena por la historia y todo no, yo lo que le preguntaría a Luis eh, bueno ya, ya se conocieron este, ¿qué? como tres, cuatro meses sí, como cuatro meses va en esos cuatro meses yo se va y entiendo que él pues ha dicho en ocasiones pues que tanto él como la Kaylee pues lo quieren llevar más que todo la relación al suave pero vos sabés que muchas veces este uno por atrasadito llega otro baboso más vivo que uno y le quita el mundo entonces yo lo que le digo o le pregunto a Luis es que si Luis no ha pensado ¿verdad vos? como dar un segundo paso yo sé que me estoy pasando de lanza pero la verdad que que si aquel pues se animara ¿verdad? para de una vez dejar ahí como quien dice es de mi pertenencia ¿verdad? yo he hablado nada más directamente con Kaylee pero no he hablado con Don Mister y ustedes saben que pues Don Mister también tiene su palabra ahí ¿verdad? porque es padre de Kaylee o sea vale pues vale tomarlo en cuenta va que Luis llegara pues mire Don Mister este yo vengo a hablar con usted y tengo interés en la Kaylee pues pues fíjate fíjate verde que este punto es bueno fíjate en el sentido bueno consejo para Luis va mira cuando conoces a una muchacha te presentas con los padres claro eso en ese sentido con el padre por educación y por respeto más que todo diría por educación sí sí por respetar digamos que el papá está ahí para no ignorarlo como si nada ya si de verdad funcionó digamos la parte de conocerse y noviazgo vamos de aquí un par de meses no sé y aquel dice bueno muchacha realmente esta muchacha me cae bien y pues pase lo que haya pasado y toda la cosa pues yo voy a comprometer en pidiendo la mano ese es el segundo paso es cierto no es el tercer paso va ya si pidiendo la mano y todas las cosas obviamente el papá o la mamá comienzan a pensar fechas vamos en este caso pues nadie obliga a nadie pero ya digamos se pueden pensar si se van a juntar que van a hacer un futuro es cierto no y yo me refiero a eso verdad vos porque si te acordaba cuando sucedió lo que sucedió dijo mister pues se malió porque prácticamente como que lo lo ignoraron entonces obviamente eres el padre de Katie pues hay que tener un respeto verdad y pues tomarlo en cuenta yo sé que pues mister es así bien tranquilo muchacha y él pues nunca va a decir y de igual forma si no funciona no se intentó ah exacto porque por eso se llama conocerse así es porque otra cosa es que ya estén juntos y digamos y que no funcionó y que no sé qué puchica la cosa es que por eso va el tiempo para conocerse este en la manera de digamos de solo llegar y aprovecharse sería otra cosa solo ilusional va a prometer un montón de cosas por ejemplo mire Kelly este acepta andar conmigo y mire salgamos aquí allá en oscurito y bla 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 y digamos con tal de de cachar nada más si fuera en ese punto este digamos solo sería digamos aprovechárselo pero si vos te tomas el tiempo en llegar platicar platicar con los padres sacar un permiso después tratar de convivir o vivir y si aún así no funcionó hiciste todo de la manera para hacerlo legalmente como debe ser porque el hecho de que lo hagas todo como debe ser no significa que vaya a funcionar también en el camino uno termina de conocer a la persona ahí pasaba bien pero por si la moscas pero todo el modo ponerte Michael bueno con video ahí pegado por donde está el cemento 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 entonces mi pregunta es vos no tenes miedo como que alguien se te adelante vos que vos sabes de que pasa porque a mí cuando no va a ser no va a ser es cierto eso sí es cierto cuando algo no va a funcionar algo pasa es cierto tenés razón también ahora le voy a indicar a aquel va va pausamos en unos momentos no cuánto 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 tiempo ya más 7 del segundo bueno entonces en lo que le damos tiempo a Luis de todas formas su trabajo si tampoco lo podemos impedir mucho ¿qué pasa el camión bien? para la gente que estaba pidiendo no están esperando para la gente que estaba pidiendo explicación de que había pasado con Luis vos y una pregunta el chupacabra nunca se ha metido ahí o algo bien pero como vos sabes que es con su hermana es cierto el tema personal de su hermana ya es algo mira la hermana no está digamos no es menor de edad ajá exacto ya es mayor de edad ya ha vivido la vida sabe lo bueno y lo malo eso no significa que no vaya a cometer errores ¿verdad? porque ya digamos que ya cometió el error el primer de vos ya planchó pero digamos que también le va a servir para recapacitar que no es solo decir con este está bueno ni nada ¿verdad? no es que veces de los errores pues como dice el dicho de los errores a ponerle uno muchachos y pues yo le hice este comentario a Luis ¿verdad? porque como te te vuelvo a repetir ya llevan cuatro meses quizás no se vean seguido pero yo creo que en los momentos porque han habido momentos que ellos pues se han quedado a solas y nosotros no lo hemos lavado según la vez pasada vos este yo platicaba con Luis y él pues gracias a Dios hemos tenido como dijo que buena conversación va vos y él me decía verdad vos que en mi forma de pensar va que tanteaba yo va porque él pues prácticamente pues quería este continuar ¿verdad? hacia adelante por eso fue que le saqué yo esta plática ¿verdad? de un segundo paso y yo ya ni le terminé ¿verdad? ¿verdad cuando con la relación con él? exacto o sea dar más para allá ajá sí él me decía ¿verdad? que tantea usted me decía será que pues yo me animo a pedirle a ella pues que directamente hable conmigo o ¿qué me aconseja usted? sí o sea sí ¿qué le aconsejaste vos? no yo lo que le dije ¿verdad? es socala no yo tampoco yo primero como dijo que uno tiene que analizar muchachos no ¿por qué no me jode de terminar de contar ¿qué tal le va mal? le va a ir mal a la que le va a decir la mara el verde fue el con verde fue no me confié yo lo que le quería dar a entender a ¿cómo se llama Luis va? a Luis va vos de que que no se duerma en casaca vos porque o sea uno uno sabe lo que tiene ¿verdad? pero mira pues yo le estoy dando esto a entender que que no vaya a ser vos de que haya el diablo es diablo ¿verdad? o sea pasa pero no o sea pasan cosas como quien dice a vos supongamos ellos están en la relación va Kaylee y Luis vengo yo me meto y le prometo cosas a Kaylee la ilusión nos viene Luis la enamora pero de otra forma y aquel de otra forma así como yo que la estuviera enamorando le digo Kaylee te prometo todo esto mira tengo esto otro ya le lava uno la cabeza y puede que vos sabes que hay varios o sea Kaylee a lo mejor hay varios que le escriben y ella los ignora y todo eso ¿verdad? entonces ese es el punto que yo le quería dar a Raquel a entender de que puede que se ponga vivo que se ponga vivo porque puede que otro le gane porque como dice el dicho camarón que se duerme se lo lleva a la corriente eso está como cuando cuando un güey estaba entre el mar y había tres barcos yo creo que eso todos lo saben decía señor salvame pasó el primer barco no se quiso subir súbete le dijeron pasó el segundo barco súbete no se quiso subir pasó el tercero súbete y hasta que se ahogó y cuando estaba le preguntó señor ¿por qué no me salvaste? pasaron tres barcos por ti eso está algo así mira y así está la Kaylee ahorita no este güey se pone pila yo pensé que la Kaylee no se iba a salvar yo pensé que iba al que el tío no yo bien tiran macizo no hombre pero a ver vos ahí sí mira acá está trabajando ya está ocupado cuando sé que está en la obra esa es una obra que digamos que uno no se puede meter ahí porque son obras que ellos llevan para no perjudicarlo en su trabajo y prácticamente el del camión que vino ha de ser el patrón dijo no sé no son trabajadores pero el punto está de que son obras que llevan vamos a esperar un rato vamos a dar tiempo un rato así para despedirnos de él aunque sea porque vamos a ir ya cierto un rato